3 y 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 5 5 6 6 8 9 9 11 10 10 11 12 13 14 18 19 21 12 12 14 15 15 16 16 20 22 22 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!